Todavía no entendemos por qué hay partidos políticos que siguen negándose a condenar toda la violencia y que, por ejemplo, cuando se asesina desgraciadamente a una mujer a manos de su pareja heterosexual, salen corriendo, ponen una pancarta y hacen todo tipo de manifestaciones, lo cual nos parece muy bien. Pero cuando es un hombre o es un niño, entonces no dicen nada, se callan. Es una cosa que no entendemos. O, por ejemplo, permítame con esto termino, una manada de agresores españoles. Salen todos los telediarios, es noticia, se denuncia, se criminaliza, todos los tertulianos hablan horas y horas. Cuando esa misma manada es de personas extranjeras, inmigrantes, y se sabe por la policía que han sido un grupo de magrebís, entonces se calla la información, prácticamente pasa de... Eso es hacer mucho daño a las víctimas.